Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de INSIBUNE presentamos la perspectiva climática de hoy lunes 25 a viernes 29 de enero. Como habíamos informado, las lluvias durante este fin de semana e inicio de semana laboral tienden a disminuir en el territorio nacional. Cuando observamos el mapa de acumulado de lluvia, vemos de que las mayores lluvias se han presentado en el departamento de Izabal, Franja Transversal del Norte, Este del Departamento de Petén y las lluvias que se han presentado aisladas en Boca Costa y Sur Occidente. En cuanto a temperaturas mínimas, como habíamos pronosticado, se han presentado temperaturas mínimas en el orden de menos 4 a menos 2 grados en el altiplano central y occidental. Estas temperaturas frías continúan en inicios de semana laboral. Muy importante tomar en cuenta que estamos bajo la influencia de baja presión. Eso permite de que mantengamos días con ambiente cálido y brumoso. Se sigue presentando el enfriamiento nocturno. A partir del día jueves esperamos el acercamiento de un frente frío de características moderadas, el cual favorece a que incremente la nubosidad y la posibilidad de lluvias de regiones del norte al centro del país. Vemos de que mantenemos poca nubosidad en el territorio nacional. Sin embargo, no se descartan algunas lluvias aisladas en horas de la tarde. Vemos la lluvia prevista para el día de hoy lunes, para el día martes. A partir del día miércoles ya hay posibilidad que se presenten lluvias al noroeste del departamento de Petén. Muy importante tomar en cuenta que se continúan presentando condiciones favorables para heladas meteorológicas en el altiplano central y occidental. Esto es lo que tenemos para informarles. Les deseamos un buen inicio de semana. Gracias. 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 Gracias.